La novedad es que apareció el cuerpo sin vida de una de estas personas, la persona que no llegó a la costa, y bueno, apareció sin vida, se ahogó, se está haciendo la experiencia pertinente, está llegando, es un lugar que queda lejano de Junín de los Andes hacia el límite con Chile, la Laguna Calidad queda cercana a Termas Laguencó, a 10 kilómetros del límite con Chile, de Paso Carririñe, así que bueno, ya ha llegado el fiscal para hacer el procedimiento judicial que corresponde, y bueno, las autoridades de la Prefectura Navarra Argentina que participaron de la búsqueda y Gendarmería Nacional, obviamente más bomberos voluntarios de Junín de los Andes, que encontraron en el cuerpo, se están haciendo todas las pericias correspondientes. Estaban, bueno, arriba de este bote, es un bote inflable, no es un bote neumático de los cuatro metros de lora, no, es un bote más básico, diría yo. Bueno, por algún motivo que se desconoce, se están haciendo las pericias pertinentes, se pinchó el bote y en función de eso, bueno, los ocupantes salieron andando hacia la orilla, estaban todos claramente vestidos, de acuerdo a la temperatura del día, que estaba fresco, así que con algunos buzos, etcétera. No tenemos información fehaciente si se tenían trajes salvavidas o no, pero bueno, la situación es que uno de ellos, como usted lo mencionaba al principio, en esa búsqueda de llegar a la orilla no llegó a la orilla y a priori nos hace pensar que el cansancio y el peso de la ropa mojada, malos zapatos, todo eso, digamos, colaboró para que esta persona no pudiera llegar y se ahogar. Son residentes de aquí de San Martín de los Andes, el fallecido es una persona de 39 años, su origen natal es Paraguay, pero es residente de acá de San Martín de los Andes.